Música Ana Mildred Mejía Castaño, desde hace 32 años estamos acá. Con relación a la sembratón, nosotros iniciamos colectando semilla, germinando, haciendo, preparando abonos. En este momento, pues acá podemos observar parte de los árboles que nos ha entregado el cinchi. ¿Cómo las vamos a sembrar? Pues se hacen con las fajas que corresponden, las medidas que corresponden. Son 5 metros entre árboles, 8 metros entre fajas. Vemos con tristeza que el corredor biológico va disminuyéndose cada día, en diferentes espacios. Aquí hemos hecho lo posible porque esos espacios se vayan ampliando. Vamos a trabajarle a esas zonas que están muy, muy mal, deforestadas, erosionadas, le vamos a dedicar a eso. Entonces empezamos a mirar esas áreas, cuando empezamos a hacer siembra, después de que llegó el material vegetal, empezamos a hacer unas siembras y nos dimos cuenta que las plantas están respondiendo porque son especies nativas. Estamos acompañando el proceso que adelanta el Instituto Cinchi acá en el sur del Meta, relacionado con el proyecto de sembratón y reactivación económica. Estamos haciendo entrega de material vegetal para las distintas fincas que han decidido participar del proceso. En este momento se tienen más de 70 hectáreas que están en proceso de restauración en diferentes fincas, tanto en Vista Hermosa como en San Juan de Arama. En Vista Hermosa, por ejemplo, se produjeron 12.000 plántulas, de todas esas que se necesitaban para acá, para el sur del Meta. Lo importante es reducir la deforestación, evitar que la gente siga tumbando y quemando, adelantar procesos de restauración ecológica en las mismas fincas para que la gente sepa cómo se hacen los procesos, vincularlos en la producción de material vegetal y obviamente entregarle, en este caso, el incentivo económico relacionado con el pago de jornales para asignar el material vegetal. Hoy día, a medida que vamos vinculándonos a procesos, vamos entendiendo la importancia del punto donde estamos y la importancia de nuestro granito de arena frente a estos procesos.